Repasan mentalmente, solo tendrán el breve espacio entre luces, suficiente para compartir sus pequeñas historias. Fantasías como gotas mojan al sol y sonrío, en la brisa, en el rocío, siete acordes pude ver cuando ríen al caer a la corriente del río. Al amparo de una sombrilla, ante los desvaríos del clima, una vez por mes renuncian a la acostumbrada soledad de su creación para hacerse a la literatura en plena calle. Comenzamos haciendo promoción a autores, a textos, editoriales, pero ya hemos ido un poco más allá porque hacemos promoción a directores de teatro, a actores, a todo el trabajo cultural de nuestra provincia y del país, porque estos cuentos con sombrilla lo hemos hecho en varias provincias del país. Hemos incluido otras acciones dentro de cuentos con sombrilla, como hoy, poesía contra el tránsito, es una acción que iniciamos acá, pero con sombrillas también. Esta vez desafían el tráfico en la esquina más frecuentada de Cienfuegos. Mirar para el semáforo cuando está en rojo y aprovechar ese momento da un poco de gracia porque uno también es chofer, y el chofer que ve que tú le estás leyendo una poesía, le estás diciendo algo simpático o no, o más serio, está pendiente a que tiene que volver. Y yo le digo, tranquilo, compadre, tranquilo, que nadie te va a poner una multa, esto es un regalo que estamos haciendo. No toca la memoria, me ha comenzado a fallar. Si almuerzo, vuelvo a almorzar. Si como, vuelvo a comer. Y me dijo mi mujer, de una forma cariñosa, es que tú haces una cosa y quieres volverla a hacerlo. Tenga un buen día. La idea es contar, contar historias que tenga principios, desarrollos y fin. Breve. Es una manera de que se conozca un poco lo que no se sabe que están haciendo los escritores de Cienfuegos. Sobre la hierba, sobre la tierra, sobre la hierba, sobre la tierra, sobre la hierba, del libro Las ruedas de la luna. Un regalo para usted en este Poesía contra el Tránsito. Ante admiradores locales o curiosos de otras latitudes, crean imágenes, sensibilizan a transeúntes y choferes. Es una iniciativa del Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, que estimula a lectores potenciales a través de sus autores. Es una experiencia única. Yo soy nueva en cuentos con sombrillas, pero sí lo disfruto mucho. Y parar el tránsito y mirar el semáforo es algo espectacular. A veces no nos da tiempo terminar la poesía, pero no importa, ellos se llevan la idea. Es gratitud, te están dando las gracias desde bien temprano. A esta hora la gente no se va a divertir, a esta hora la gente va a trabajar y un poco se sienten sorprendidos con esta acción. Lo que se recibe es gratitud. Y entre laxos de las luces del tráfico citadino, escritores con sombrillas truecan el disfrute individual de los libros para compartir sus textos cara a cara con el público. Inmari Barcia, Notisur. Notisur.